El Centro de Bienestar Animal de Cali fue entregado oficialmente con equipamiento y talento humano calificado para la atención gratuita de animales domésticos y en condición de calle. Consulta veterinaria, urgencias médicas 24-7, laboratorio clínico y albergue son los principales servicios que presta este lugar, el cual cuenta con un cuerpo médico conformado por ocho veterinarios y cinco auxiliares. Este es un espacio hermoso de 3.000 metros cuadrados con una dotación de tecnología que cuenta con quirófanos, rayos X, salas para hacer consultas, un albergue, salas de capacitación, pesebreras, etc. En este espacio podemos acoger y hemos acogido en estos pocos meses de operación cerca de 300 animales de diferentes especies domésticas. En el lugar, ubicado en la carrera 56, número 7 oeste 445 del barrio Bella Suiza de la capital del Valle, también está la primera inspección de policía especializada en maltrato animal, que en lo corrido del 2023 ha atendido 329 casos. Hoy podría decir que somos una de las ciudades que nos ponemos en la cabeza de este tema, dado que a diferencia de otros centros de protección y bienestar animal, podemos contar con un inspector de policía solamente dedicado a los temas que tienen que ver con el maltrato animal y con todo tipo de ilícitos que ocurren alrededor de los mismos y todo bajo un mismo espacio, un espacio que reúne lo legal, lo pedagógico, el tema de las adopciones y por supuesto todo el componente clínico. Es fundamental este centro de bienestar animal para la ciudad porque atiende a sectores en estado de vulnerabilidad que de otra manera no tienen los recursos económicos para acceder a una atención veterinaria de calidad de alto nivel que aquí se le puede prestar de manera gratuita. La obra tuvo una inversión total de 14.993 millones de pesos. La obra tuvo una inversión total de 14.993 millones de pesos.